qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores estamos aquí grabando el vídeo y vamos a grabar acerca de él de aquí bueno lo que pasa es que como aquí necesitamos de estas monedas para poderle girar aquí entonces cuando entramos al club este te pide ciertas tareas que te dan monedas extras o fichas extras o giros extras como quieres llamarle y entonces vamos con esta con esta alias y aquí en donde dice tarea completa el juego de arcade tres veces completa el minijuego del cuadrilátero tres veces completa un minijuego de la cabina del dj y completa el minijuego del rompecabezas de saltos tres veces y le damos aquí entonces para él para el minijuego del del rompecabezas que según dice mira ahí se ve de hecho tengo que cambiar el juego de aquí voy a agarrar este para poder apuntar pero aquí no puedo para estoy cayendo en cuenta que nada más puedo que es esto el pastel o no voy a agarrar ok pero te pera te que es esto acabo de pasar corriendo ah es para el juego de dardos fíjate que la otra vez jugué unos dardos me dio cinco fichas me dio digo jugué también las maquinitas y me dio cinco fichas entonces la cosa es llegar hasta allá vamos para acá bueno eso es difícil pero vamos a ver si resulta en lo del truco vamos a seguir a ese ah me caí este voy a ver si puedo cambiar lo del brin es que no no puedo cambiarlo descartar quiero cambiarlo y otra vez me caí ay casi lo logramos vamos y tenemos que hacerlo tres veces brinque además y luego regresamos con esta alias porque dijo que regresábamos tres veces digo que lo hiciéramos tres veces fin del juego completa el juego de arcade mira juega el minijuego de recupecabezas de asalto de salto tres veces y me falta jugar el arcade tres veces y el minijuego del cuadrilátero tres veces pero si no mal recuerdo esta también me da fichas a ver si le voy a jugar de nuevo me da más yo creo que no ya no ya no me da entonces como nos levantamos vamos al cuadrilátero a ver vamos al otro vamos al cuadrilátero a ver no 3 2 1 ya me rompieron mi mandarín engajos si regreso acá los juegos arcade tres veces el del cuadrilátero tres veces y me salió el botón y 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 voy a ponerlo sobre la mesa y le voy a estar dando clic aquí no manches estos son de traigas de veras quieren ganar yo solamente quiero la la tarea cumplida ya se están dando ya es más creo que voy a pelear dale dale no dejes que se levante así no nos dejaron que me levantara yo oye no me apareció y 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 el otro no me dejó que me levantara ahora te van a noquear por ver por perdonarlo y me la ganó es que como no vi que lo no que hará yo estaba esperando a que lo no quiera y se salió no sé qué pasó se terminó el tiempo este es el que me no quiero parece que les gusta a pero lo no quedaron pero mira lo está y no te puedo creer es que ya estaba esperando que hiciera él el golpe así como el remate pues y que me hicieron a mí y 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 ahorita que lo tire ya este bueno de hecho ya tengo el dedo encima mira ahora sí lo ya tiene que aparecer el botón y 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 le di más golpes levantando el teléfono y por cierto de estas fichas voy a estar jugando el torneo y con el torneo voy a completar las tareas semanales y 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 regresamos con alias no sé cuántas me dio pero ah son 15 15, 15 y juega 3 y juega 3 el juego de dardos 5 tiros tengo que poner el dedo en el centro si no me los manda afuera ahí me doyme 5 y ya nada más falta aquí sí lo pongo en la mesa ahora ayer lo tuve en la no me lo pongo en la mesa no me lo pongo en la mesa avientame una hermana mejor oye por cierto se me están olvidando los saludos ahorita ya vamos a terminar el milijuego no me dio mi 5 si le doy jugar de nuevo a ver aquí tengo los saludos un saludo para maximiliano quiero comentarte que ya te mandé la invitación y espero que podamos jugar juntos próximamente y aquí a mi amigo mi hijo bueno es que es mi jebas meper y me dice que quiere que le mande un saludo a él y un saludo también a sus tíos que uno tiene 35 y el otro 38 años me hubiera gustado que me dijera sus nombres para que lo saludara y ya nada más regresamos con esta alias para reclamar nuestras fichas y ya recibimos ok pero si entramos diario el el rompecabezas este te da 5 los cuchillos te da 5 las maquinitas te dan 5 y una partida de o una pelea de boxeo te da 5 entonces creo que ya terminamos nos salimos donde está el botón de salir me hubiera acercado la puerta no aparecía el botón y ya nada más tenía bueno no me acuerdo cuántos tenía pero creo que tenía como 100 tenemos 140 y les decía de las tareas diarias ya las hice ahorita en un par de partidas que hice ahorita voy a seguir jugando el torneo en Alcatraz ahí voy a completar las 5 partidas ahí voy a completar quedar entre los 10 mejores ahí complet ah mira me falta una partida de irrupción que va a ser el siguiente video las partidas igualadas no creo que las complete hoy recorre 44 mil metros a lo mejor en el torneo las completo y me faltan 5 partidas entonces nada más me van a faltar estas 120 para las tareas semanales y para obtener más fichas mira ya llevo 2000 y yo creo que vamos a guardar las fichas para después reclamar en operaciones especiales 2 que está 2400 y en el 3300 está el traje aéreo mira este es gratis sale pues eso es todo por el video chavos gracias por acompañarme gracias por ver reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vemos a la próxima bye 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 ¡Gracias!